Por acá con otro pequeño aporte para ustedes Tengo más de 100 nombres para DJ Ojalá y tiene suerte y es el tuyo por ahí Recuerda que el link es totalmente directo Puedes regalarlo por Mediafire También te invito a que te suscribas a mi canal Y me regales un like por ahí Si no aparece tu nombre como DJ Pues obviamente déjame un comentario Y para el próximo video Pues ya te lo estaré haciendo con mucho gusto El DJ más crossover con Brian Arias Esta no Con Zandunga Esta sí Esto es el remix Ok, nos fuimos Mezclando DJ Cristian Bernal DJ Cristian Andres Esto es DJ Dexta Ok, nos fuimos DJ Dexta Y nadie me ha sentido da pa' mí Como yo My love DJ Diego Soto DJ Elkin Mix DJ Elkin Mix Ok, nos fuimos Ok, nos fuimos Tengo una noche En vivo DJ 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 En vivo DJ Frenyo Mix Suena Suena DJ Nicky Mezclando DJ Nicky Mezclando DJ Nicky DJ Santiago Remix DJ DJ Jogs DJ Jogsang Tocando DJ Jogsang Tocando DJ Jogsang Ok, nos fuimos Tengo una noche en el jefe Indy Mix Jogsang Tocando DJ Jogsang Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy Esto es el remix Mano arriba La mujer es soltera Hoy se va a emborrachar Hoy se va a emborrachar Mano arriba La mujer es soltera Ellas no quieren Jason Ocampo El DJ Tocando en vivo Jason Ocampo Mezclando en vivo DJ Jorge Moreno Ok, nos fuimos Tengo una noche en el jefe Esto es DJ Jorge Moreno Jonathan Jota Mix DJ Ok, nos fuimos Tengo una noche en el jefe Este es un DJ de moda Jonathan Jota Mix DJ Jota Mix Ramos Tengo una noche en el jefe Hasta abajo Dale Hasta abajo Dale Esto es para las motoristas Que se van en cuadrillas Desde Carolina Hasta la puntilla Mucha guapería Con babillas Esto es Puerto Ropuñeta Desde las antillas Los maleantes Que guarden los cañones Porque hoy se baila con cojones Ulua y Rome Cocinando reggaetones Con aceite de freira Y capurrias en piñones Hasta abajo Sucio Con toda la pandilla Su Get up DJ Donde están las mujeres Que no tienen marido Y listo Total jajajaja De acorde Ahí Lo ese idea En reen Donde Voz 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 Loz Voz 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 Voz